1. No se tomen las cosas 2. No se tomen las cosas 2. Bríndense la importancia que merecen en la actualidad. Es común que las parejas se dejen llevar por las rutinas. 3. El tiempo, el espacio poco a poco se vuelven menos fructíferos, ya que solo se concentran en sus propios intereses y dejan de prestarse atención. 4. Esto no quiere decir que debas dejar de lado tus proyectos personales. La clave está en saber equilibrar tus esferas emocionales con lo laboral y, o académico, o, unsplash 3. 5. Nunca dejen de probar cosas nuevas en la camala sexualidad. También es un tema importante cuando se trata de mantener la estabilidad y felicidad en una relación. 6. Por esa razón, es importante que siempre estén abiertos a nuevas posibilidades, nuevos juegos, nuevas posiciones sexuales, nuevos hábitos eróticos, nuevos espacios en donde exploren su intimidad. 7. No se limiten. Conozcan sus puntos y debilidades de sus cuerpos. 4. Siempre dile lo que sientes o piensas. Una de las principales razones por la que las relaciones amorosas fracasan se debe a que alguno de los dos comienza a sentirse incómodo de un momento a otro y no lo expresa. Eso provoca que poco a poco se vayan distanciando, de ahí la importancia de la comunicación en pareja. Así que por más pequeña que sea tu duda, comentario o pensamiento, díselo. 5. Dejen de buscar la perfección. Todas las relaciones tienen sus altibajos y si bien cada uno de ustedes merece lo mejor, es importante que estén conscientes que la relación funcionará si ambos realmente se comprometen a través de sus acciones. 6. No existe una fórmula secreta, lo importante es que disfruten de sus mutuas compañías sin importar el día, el lugar, la ocasión. 7. Todo momento es hermoso y significativo cuando se está con el ser amado. , pareja. Consejos para tener una relación sana a amor plenitud como ser feliz.